La idea es atacar todas las bocas de acceso a la ciudad con carteles que tienen un mapa indicativo de la ciudad y abajo con logos cambiables, con la fiesta representativa de acuerdo al mes que estamos en curso. ¿Hay idea de qué cantidad más o menos de carteles se van a colocar? Más o menos entre 15 y 18 carteles aproximadamente. Ya comenzamos, como dijiste, por ruta 41, en la entrada de la 40. Bueno, vamos a seguir por ruta 11, terminal, todo lo que sea acceso a Mercedes, acceso también, el acceso sur, todo lo que sea entrada lo vamos a tratar. Usted me decía antes de empezar, también vamos a colocar en la terminal. Sí, en la terminal también vamos a colocar. ¿Algún pedido especial para que exista cuidado? Eso es la idea, no solamente para esto, sino creo que para todo lo que sea nuestros carteles, nuestros parques y demás, que tengan, la responsabilidad del ciudadano en cuidar. Es una inversión importante y aparte que habla y nos da un poquito la imagen de lo que es una ciudad.